Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia. Vamos a iniciar este resumen de noticias en el ámbito educativo. Es que un estudiante tomó a cuatro de sus compañeros como rehenes tras herir a otro en la escuela Aula Violeta Forestieri, ubicada en el Distrito Municipal de San Luis. El victimario se presentó al plantel escolar con un arma blanca en su mochila y según varias fuentes, el joven herido fue trasladado a un centro de salud más cercano. Ahí las riñas y los hechos violentos son frecuentes. En otra información, el Colegio Médico Dominicano, conjuntamente con sociedades médicas, así como también otras organizaciones, anunciaron el llamado nuevamente a movilización contra las administradoras de riesgos de salud y de fondos de pensiones, exigiendo una salud incluyente de calidad. El presidente de los médicos dejó claro que harán temblar la región nordeste el próximo miércoles 26 y el sur del país el 2 de noviembre. Continuamos hablando de salud y es que ante los casos gripales que se han presentado y también la influencia tipo A, el ministro de salud llamó a los grupos vulnerables acudir a vacunarse entre esos niños embarazadas y envejecientes. En ese sentido, Daniel Rivera aseguró que cuentan con 475 mil vacunas para la influencia. Y comenzamos a hablar un poco de política y es que la coordinadora del proceso que se lleva a cabo en el Partido de la Liberación Dominicana para elegir a su candidato presidencial. Alejandrina Germán aseguró que respaldo de Luis de León a Margarita Cedeño representa un problema al proceso del montaje de consulta que se realizará este próximo domingo, ya que las boletas están listas y no se puede pasar a Margarita los votos que pudiera sacar Luis de León. Mientras tanto, el montaje está bastante avanzado, ya las varijas el día de hoy, pues serán enviados a los diferentes pueblos. Nos vamos ahora a San Cristóbal y es que residentes del sector quitasueño protestaron por la ruptura de una tubería que lleva meses así derramando agua. Indicaron, han acudido a todas las instancias pertinentes y pertinentes y aún no reciben respuestas ante esta problemática del desagüe. Varios sectores se encuentran sin recibir el servicio de agua potable por esa situación. Y retomamos el tema educativo y es que la comunidad educativa de Santiago, así como también otras organizaciones, demandaron la terminación de la Escuela María Secundaria Torres, paralizada en sus trabajos de construcción desde hace dos años. Indicaron que la matrícula estudiantil ha aumentado en más de un 200% y el centro educativo de la zona está sobrepoblado, aparte de que no cuentan con las condiciones necesarias para impartir docencia. Y continuamos hablando de ese mismo tema, pero esta vez en el sur del país y es que nazo a varios postulantes que aprobaron el concurso para docentes del Ministerio de Educación. Se manifestaron en la Regional 03 exigiendo nombramientos. Luego de aprobar el concurso en enero, los han colocado en un banco de elegibles, pero se quejan que van a contratar a otros maestros. Con esta información finalizamos por el día de hoy. Nos vamos a una pausa. Quédense con nosotros aquí en Matinal. A Magna Tecuta, que2015. A Magna Tecuta.